¡Aleluya! 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 El Señor estuvo con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Se celebraron unas bodas en Cana de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado por su discípulo. Y como faltaba vino, la madre que Jesús le dijo, no tiene un niño. Jesús le respondió, Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado a toda la vida. Pero su madre dijo a los sirvientes, Haga lo que él es de Dios. Había ahí seis pinagas de piedra destinadas a los libros de purificación de los judíos, que contenían unos cien litros calor. Jesús les dijo a los sirvientes, Llenen de aguas castigadas y castigadas del borde. Saquen ahora, agregó Jesús, y lleven al encargado del mal fin. Así lo hicieron. El encargado robó el agua al cambiar el vino. Y como ignoraba su origen, aunque no sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, Siempre se cierra el dinero, el buen vino, y cuando todos han bebido bien, se trae el interior calidad. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento. Este fue el primero de los siglos de Jesús, y lo hizo en el canal de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. 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 En todas las cosas que al amor os bendí. En todo amar y servir. En todo amar y servir. Palabra del Señor. Ven y tomar asiento por que se casan manual y denispo. Lo sabemos bien. Se casan por amor, Nos dividimos a la hora de decir lo que es el amor. que es el amor el amor es un acontecimiento es es un oro santo Tomás de aquí lo define en el túnel de la presencia la presencia de Dios en el corazón de Pablo y de Pablo en el corazón de Dios esto es en el túnel de la presencia la presencia del amado en el amado esto se dio un día después de que Pablo y de Luisa ya se conocían se conocían se saludaban a andar por todos los pasillos del hospital donde yo trabajo hasta hace casi 9 años y ahí se conocieron ahí se conocieron y una vez se saludaban a ver si que ya no le bastaban saludarse así que se dio un cito comían con unos y como no le bastaba comer frutos que ya comenzaban a ir a restaurante de noche y me hubiera llevado al cine esto es lo que se va dando de al poco este 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 un día va regresa a su casa y descubre que deis la tiene ahí en su corazón y también a deis le pasa lo mismo se dio una desigualdad comienzo se llama amistad y cuando las personas se casan se llama amistad con yucarca que significa querer el bien el bien de otro este es elista desea el bien de los israelistas esto es la como como será el amor al 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 y y hace falta un trabajo como a Pablo y como a quien dice que basta tener a donde el corazón lo quieren tener al lado comienzan a salir y comienzan a hacer planes a planificar una vida una vida hasta que tenga un signo y de él que dice esta es como el don la ciclo de la de la de la generación esta es la persona femenina con la que quiere construir y comenzar a trabajar para construir este este matrimonio comenzar a trabajar ustedes saben que la palabra cónyuges viene del lenguaje carpésimo y saben que el yugo es el que se pone encima de los bueyes para que trabaje en la tierra este yugo que tiene los jugos cónyuges con el mismo yugo ahí viene la palabra cónyuges siempre aconsejo a los matrimonios de poner un yugo en su casa porque el matrimonio se construye la familia se construye juntos y cuando uno se cansa el otro apellida el otro lo ayuda lo apoya a esto siempre yugo cuando un rey se cansa el otro y tira también esto es significado la palabra cónyuges con el mismo con el mismo yugo lo llevamos lo llevamos a un y como el matrimonio es una experiencia de acortamiento siempre como nos enseña Jesús en este evangelio hay que invitarlo hay que invitarlo en el propio matrimonio hay que invitarlo en la propia obra como está naciendo hoy nuestro Pablo y de a mi mundo en la separación de las familias o del matrimonio las nuestras personas tienen vino con la alegría entonces la importancia de invitar a Jesús Jesús que hace el primer milagro en un matrimonio su primer milagro hace un matrimonio es ser es Dios que quiere recuperar la relación ese fuego adán que quiere recuperar la relación que se ha roto entre adán y él así que tiene el reino constituyente y ofrecer el mejor fin para que este matrimonio pueda ser fecundo y pueda ser feliz esto se prometerá dentro del mundo yo te haré feliz pero en el fondo yo soy limitado como tú en tu límites como te vas a ser feliz pero si juntos caminamos hacia quien nos ha hablado de uno al otro quien nos puede cumplir en Dios podremos ser feliz nos olviden de invitar siempre a Jesús en su en su familia en su en su matrimonio él nos garantiza que este amor sea eterno alemán nos ponemos de aquí y los hermanos han venido aquí para que el Señor ante el ministro de ley que enseñan de la humanidad cristiana y que consagre el amor de ustedes Cristo bendice fortesamente este amor él los sacrificó a ustedes en el cortismo y ahora nos enriquece y fortalece un santabino percuriano para que se guarden siempre en un cual fidelidad y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio por tanto ante esta asamblea les pido que manifiesten su intención Pablo y Denise han venido contraer matrimonio libre y voluntariamente a ver decir el estado matrimonio están dispuestos a amarse y lograrse un potente de toda la vida están dispuestos están dispuestos a resistir de Dios responsable y amorosamente los signos y elucinarlos según la ley de Cristo y de su iglesia así que los diarios vienen contra el santo matrimonio vencen la mano derecha y manifiesten su consentimiento ante Dios y la iglesia y la iglesia como esposa y prometo ser de pie en lo favorable de la persona y así amarte y respetarte todos los días y así amarte y respetarte todos los días que te vayas el señor conviene este consentimiento que ha manifestado en la iglesia y de la resurrección sobre ustedes lo que Dios ha unido que no los separe de todo Gracias. 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 Por todos cuantos estamos aquí,